Y lo que pedimos es al Partido Popular de Castilla-La Mancha, al Partido Popular del señor Núñez, que no se arrugue ante los suyos, que igualmente que defiende, no sabemos si con la boca pequeña o con la boca grande en nuestra región, la firma como uno de los firmantes de este acuerdo, pues que cuando ya empezamos a escuchar voces de su mismo partido discrepantes e incluso subidas de tono, como puede ser el presidente de los populares murcianos o incluso otros partidos de más a la derecha, pues que el señor Núñez no haga como nos tiene acostumbrados, decir una cosa dentro, pero en cuanto le llaman al orden, ya sea en Génova o ya sean en otras comunidades autónomas de su partido, pues se arruga y al final lo que acaba haciendo es plegarse a los intereses del Partido Popular en cada uno de los territorios y no a los intereses de lo que tendría que defender, que son los intereses de su región, de Castilla-La Mancha y de los ciudadanos de su tierra.